No puedo verte triste porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tu entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejaré caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren, fui tu querer Si tu mueres primero es mi promesa Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos Escribiré con sangre, con tinta sangre El corazón No sé por qué No sé por qué me enamoré de ti Sin conocerte siquiera Sin saber lo que eras Sin saber lo que eras O fue tu voz Tu dulce voz Que tanta deseo oír En expresivas palabras de amor Palabras que aún viven en mi frenesí Mas hoy yo sé que has jugado conmigo Y satisfecha, quizás ya estarás Ríete nomás Ríete nomás Ríete digo Pero no olvides Que algún día sufrirás Cuando la duda Te trate indiferente Y mires tardiamente Lo que ya no tendrás Arrepentirás Buscarás Alivian tu alma Y entre lágrimas amargas Sola y triste Llorarás No creas que si tú te alejas Yo voy a llorar Tendré que buscar otro amor Pero que sepa amar Y aunque sé que sufriré Por mucho tiempo Mas luego tú verás Te lograré olvidar Y aunque sé que sufriré Por mucho tiempo Mas luego tú verás Te lograré olvidar Vuela mariposa del amor Juguete del destino Hoy te tocó reír a ti Mañana a mí Sueñas que eres muy hermosa Vives engañada No tienes corazón Tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermosa Vives engañada No tienes corazón Tu amor no vale nada La tarde en que te fuiste Creí que moriría Creí que no podría vivir Sin tu querer Y como no fueras tarde Lloré Lloré por tu cariño Como si fuera un niño Sin luz y sin calor Recuerdo aquella tarde En que salí a buscarte Y como no encontrarte Sentí pena y dolor Y yo al ver tu nombre correr Correr de boca en boca Entre la risa loca Del mundo del placer Hoy se cumple dos años Desde que te marchaste Si miras tú que lindo Es tan rico que dejaste Él cree que tú eras de amor De amor y encanto llena Y que por ser tan buena Te recogió el Señor Por eso yo te pido No vuelvas a mi puerta Él cree que estás fuerte Y así es mucho mejor Y cuando le preguntan por ti Por ti dice Gonzalo Mami te era muy linda Y ahora está en el cielo Y cuando le preguntan por ti Por ti dice Gonzalo Mami te era muy linda Y ahora está en el cielo Mami te era muy linda Mami te era muy linda Gracias por ver el video.